Hola, buenos días, mi nombre es Roberto Durán Vargas, soy estudiante del Magister en Bioquímica. Yo elegí la especialización de Bioquímica Ambiental, entré al Magister en el 2015 y elegí este Magister debido a que siempre tenía muchas ganas de contribuir al desarrollo de la ciencia a nivel de descontaminación de contaminantes. Y debido a esto le hice la tesis de Malparaíso en la Universidad Férico Técnico Santa María estudiando la degradación de compuestos aromáticos, de petróleo en mi caso, por bacterias marinas de la valla de Quintero realizando la tesis titulada Caracterización Genómica y Funcional del Catabolismo de Compuestos Aromáticos de la Bacteria en Calígenes en Aquaticlis QE168 y la Respuesta a Estreo Oxidativo durante la degradación de compuestos aromáticos. Mi director de tesis, el cual es el profesor perteneciente a la Universidad Técnico Férico Santa María es Pijael Seeger, y mi co-director de tesis fue en Davor Cotores, de esta facultad. Quiero agradecer, muy que nada, a mi director de tesis, a mi hija del Cid por la oportunidad de trabajar en ese laboratorio y poder profundizar en mis conocimientos en degradación de contaminantes, al laboratorio donde hice mi tesis y a mi familia y amigos poder estar siempre presentes. Gracias. 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 Gracias.